Bueno, debo empezar, hasta que terminar. Agradeciendo esta manifestación, para mí tan hermosa, tan emotiva. Las palabras de cada uno de los oradores, de las personas que se han respetido lo han hecho con tanta belleza, con tanta expresión que me llega, como si yo estuviera hablando, no sé si es lo que ellos han dicho. Bueno, uno tiene que repensar también hasta qué punto se exagera un poco. Y hay cosas sí que asumo como totalmente cierta. He vivido en esta universidad, siempre. Mis grandes amigos han sido de esta universidad. Algunos han muerto, pero todos mis grandes amigos han sido de esta universidad. Conocí a mi mujer en esta universidad, y aquí está conmigo. Todo lo que he pensado, lo he pensado, pensando en ella también. Sus problemas, sus grandes conflictos, no sé si en la época de la dictadura. Y su posibilidad actual de reforzar esa misión que tiene en este país. Una visión única. Bueno, agradezco a cada uno de los, al rector que está con nosotros, a mi decana, a Patriz Bermelén, que viene de tan lejos, que ha sido amigo en los momentos más difíciles, y ahora también. Bueno, y a todas las personas que han estado conmigo tantos años. A las que han, se han expresado a propósito de lo que he escrito. Que es tan importante para uno saber cómo cae lo que escribe, qué repercusiones tiene. Son tantas las personas, en primer lugar, porque Acevedo, que estuvo siempre pendiente de lo que yo decía. Y había alguna reflexión de él en alguna parte sobre lo que ella estaba escribiendo. Pablo Ayarzún, que escribió una cosa muy hermosa sobre mí también. Cristo Garroza Throwzer. me han acompañado también en el momento de creación. Bueno, quisiera decir algo respecto a lo que hago actualmente, porque también estoy haciendo algo actualmente. Me acompaña un grupo muy querido de personas, muy talentosa de las personas que me acompañan en este momento, en una investigación sobre algo que parece que yo empecé con el lenguaje, hablar del lenguaje, y sigo hablando del lenguaje, pero un poco diverso el tema al que me estoy abocando. Y allí están, por ejemplo, Juan José Fuente, que está afuera, la Eva Mamé. ¿Dónde está ahí? Por ahí no la veo, pero estaba hace poco. La María José Córdoba. Y la Nicole Garregla. Son colaboradoras presentes en lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? La palabra lenguaje como una cierta unidad de una comunidad cualquiera, digamos. No basta para entender lo que puede ser una comunidad enlazada históricamente. Hay algo que va más allá del lenguaje y que en este momento hay que pensar en eso. Hay que pensar en la función de eso que es más que el lenguaje que se llama comunicación. El lenguaje es la herramienta con la cual nos comunicamos, la herramienta. Pero el hecho mismo, la acción misma se llama comunicación, no se llama lenguaje. El lenguaje queda ahí, no sé si, o queda en la escritura. O sea, donde empieza a ocurrir, no sé si, la comunicación humana es en los actos mismos comunicativos. Y eso, sobre eso queríamos, estamos queriendo hablar nosotros. Porque la pregunta esencial es, cuando comunicamos algo, ¿cuál es el algo que comunicamos? Parece muy simple responder a eso, ¿no? Cuando comunicamos algo, ¿qué comunicamos? No comunicamos el algo, esa es la fuerza, la fuerza, yo creo, de nuestra actual investigación. No comunicamos el algo. Incluso yo voy a poner un problema radical, no sé si, o que ustedes inmediatamente van a decir, ¿qué estamos comunicando? Si yo le digo a una persona, cuidado, se te va a caer esa muralla, ¿qué estoy comunicando allí? Bueno, la caída de la muralla, no sé si, no, no estoy comunicando la caída de la muralla. Estoy comunicando una advertencia, porque ahora estoy comunicando también la caída de la muralla sin que caiga ninguna muralla, no sé si, lo que se comunica en la comunicación es siempre un vínculo al otro. Comunicamos vínculos. Toda la vida humana, en cuanto es una vida racional, en cuanto es una vida de relación, no sé si, toda la vida humana consiste en acercarnos al otro para comunicarles algo que es el vínculo que queremos tener con esa persona, aconsejarle de algo, amenazarlo de algo incluso, prometerle algo, ordenarle algo, pedirle algo, pedirle perdón, el día está muy de moda, no sé si, ese problema, no sé si, pedirle perdón, el prometer. Toda la vida humana, social, se resuelve, no sé si, en una vinculación a los otros. Pero esta vinculación no puede ser una vinculación directa, digámoslo así, de alma a alma. Tiene que ser una vinculación a través del mundo, a través del mundo. Es a través del mundo cómo yo puedo acercarme al otro, no directamente. Yo le prometo, sí, pero le prometo algo. Yo le pido, sí, pero le pido algo. Yo le doy, pero le doy algo. O sea, ese algo pertenece a la realidad del mundo. De tal manera que el mundo, según parece, no sé si, no es un mundo ya dado, sino que es un mundo de la vinculación. El mundo surge en la vinculación. Y es un mal mundo cuando la vinculación es mala. Es un mundo individualista, es un mundo que no ve la vida del otro, no sé si, que es un mundo aislado, solitario, cuando ese mundo se dedica simplemente a realizar los objetos, no sé si, como un propagandista, un publicista, no sé si, que muestra los objetos y esconde, no sé si, la vinculación mentirosa que tiene detrás de sus palabras. Es decir, toda la, no solamente la relación ética, sino que la relación ontológica está en la sociedad humana en el vínculo que tenemos con el otro. Vínculo que hay que cuidar, vínculo que tiene que ser veraz antes que verdadero, más que verdadero, importa lo veraz. Entonces, bueno, esa es nuestra investigación, en eso estamos. Y en eso todavía me quedo aquí con ustedes. Y me quedo agradeciendo infinitamente esta hermosa, hermosa manifestación que me han brindado. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.